amigos les digo que este juego está buenísimo no porque no guardo esta cosa para antes digo para más adelante este será el fin de wakanda eso es ahí te va un regalito y como están aquí en youtube me está en manera que está contando un nuevo vídeo para ustedes hoy les traigo un evento especial de este juego que no recuerdo cómo se llama porque tiene un nombre muy largo déjenme lo reviso kart rider rush plus hay igual se los dejo aquí en la pantalla el nombre para que sepan cómo escribirlo en la play store este juego vivos está bastante genial porque es un juego de carreras muy muy parecido a lo que es este a lo que es team sonic racing y sonican sega all stars racing está bastante bueno ya lo jugado ella ya ya tengo un rato jugando y de hecho ya soy el nivel 11 amigos y les voy a enseñar a conseguir los personajes de sonic del evento de sonic en el juego porque yo estoy investigando y no encontré una guía para poder conseguirlos pero bueno como pueden ver aquí abajo en donde están locos tengo la electricidad de sonic la película si es la electricidad de la película amigos les voy a enseñar a conseguir todas esas cosas voy a enseñarles a conseguir a no costado y a sonic y si les gusta este vídeo no olviden suscribirse activar la campanita y dejar su like para más vídeos como estos y bueno amigos primero cuando descargue el juego cuando empiecen a jugar van a ser un tutorial bastante bastante largo que vale la pena pero bueno yo igual les voy a decir más o menos cómo se juega vamos a jugar un par de carreras para poder cumplir con unas misiones y les voy a mostrar los personajes ok como vemos los personajes pues tenemos que ir al al siguiente lugar que creo que es a storage y aquí tenemos los vehículos amigos este es mi vehículo de pirata que es de otro evento de piratas que está sucediendo ahora mismo muy muy padre amigos muy bonito les recomiendo el juego la verdad pueden tomar hasta fotografías y todo ok miren tiene animaciones guau qué épico está muy muy bueno me encanta está buenísimo el juego es de muy muy buena calidad y aquí tenemos a los corredores amigos tenemos a knuckles que lo podemos ver aquí de cerca podemos acercarnos vaya amigos podemos verlo de cerca y si le damos clic en él tiene voces guau tiene una voz similar no sé si es la voz original pero tiene una voz similar y aquí le ponemos los imbos que podíamos verlos guau podemos ver las poses amigos hoy está bien bonito amigos está bien hermoso si no si no han dejado su like amigos este es el momento porque miren nada más estos estos imbos qué bonito amigos también les voy a mostrar a shadowy y les voy a decir cómo lo conseguí y lo consumiendo qué bonito amigos qué tierno está asustado ya lo habíamos visto ok podemos tomar fotografías pero para qué las tomamos no es necesario flying pet no tengo ningún flying pet pero amigos lo pueden conseguir si le dan aquí en go y aquí utilizan los deseos para poder conseguir conseguir esa cosa pero no 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 es necesario ahora tenemos el pez normal que yo tengo un gatito muy bonito aquí que bonito que bonito lo pueden cambiar amigos si le dan en ahora en outfit hairstyle aquí van a ver todas sus cosas amigos del del racer pero bueno aquí está el aura ben sonic electric ahora el aura eléctrico lo ven no les estaba mintiendo tenemos aquí el globito de shadow el globito de no cons y es todo es todo lo que tengo por ahora podrían cambiar aquí el estilo de pelo de su personaje pero como es un personaje completo no se cambia ok ahora ok ahora cómo conseguir hachado vamos a ver cómo conseguir a no con si hachado si ustedes van a la sección de eventos amigos aquí podrán ver todo lo que está disponible tenemos trade shadow de a hedgehog aquí está bien bonito bien hermoso que ya lo vamos a probar a probar y tienes que cambiar tres estrellas rojas para conseguir hachado de hecho que pronto ya les voy a decir cómo conseguirlas ok ahora aquí está el evento para conseguir a sonic que es lo que tienes que hacer cumplir con todas las misiones amigos que están aquí a la derecha que yo ya cumplí con la mayoría y vamos a estar cumpliendo con el resto en este vídeo ahora como conseguían o con muy sencillo de hecho fue el más fácil de conseguir pero también más caro me fui a la parte de la derecha donde dice banquet y con la izquierda perdón es a la parte de la izquierda donde dice banquet ahí le dan clic y aquí es donde pueden conseguir a no con red star pack ring ahí es donde lo pueden conseguir sonic and fans este es el progreso amigos del evento de sonic de basket vas reclamando todos los logros y te van dando estas cosas que significan sonic charts y bueno estos son y chats al final los vas a poder intercambiar con cosas como estas que acabo de intercambiar tema hasta acabamos de obtener el ropa de sonic me imagino que al final vamos a poder tener a sonic ok al final del evento entonces aquí en sonic colección amigos lo pueden obtener así que haciendo todas estas misiones que les saqué les había mencionado y les van a dar el bus de la película y todo eso la electricidad de la película cosas para sus hogares para sus escenarios sus hogares más bien cuáles escenarios sus hogares ahora si le dan aquí en restar pack ring van a poder comprar todos estos red stars amigos y les van a dar estos ítems que están aquí puede que te venga el personaje de knuckles o no el personaje de shadow o no esto en la red star siempre te va a venir pero bueno así es como conseguir las red stars y ando con los amigos ahora vamos a comprar ya a shadow ok vamos a darle en eventos vamos a ir aquí abajo trade for shadow y para mí para la web ahí está veremos ha llegado vamos a darle en 6 qué bonito qué bonito sea duda gente se ve bien precioso es muy bien ahora amigos le van a dar aquí en donde dice estoras y en cart por algunas razones en cart le dan a la derecha y aquí tenemos al shadow y por alguna razón está como auto no sé por qué está como auto será que lo podemos utilizar así es como si fuera su propio vehículo a ver o qué qué perdón disculpa me estás diciendo que se ha dado no es un corredor sino un auto a ver o miren nada más se ha dado no es un corredor sino un auto ya no es un auto que vamos a darle carrera ya le damos a dar en start game y vamos a darle vamos a cumplir uno de los retos ok uno de los retos es para los retos de sonic jugar una partida ranking con ítems y jugar tres partidas ranking ok vamos a darle bien start game ranking mood y le vamos a dar en ítem solo venga somos shadow amigos estamos jugando con shadow es muy extraño en vamos a ver si es un auto o es un jugador no entiendo no entiendo si es un auto o es un jugador eo vamos a manejar a shadow no damos somos ya no estamos patinando somos ya no y el loco miren ese de allá era un perro se me olvidan las reglas Ok, ok, ok Rápido Rápido Shadow, rápido Uy, amigos, no sabía que íbamos a tener A usar a Shadow No me lo imaginé No me lo imaginé, de verdad No, 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 no Acelera Shadow, acelera Rápido, rápido, rápido No Acelera, 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 acelera Un globo de agua Un globito de agua No Estos malos, estos malos, estos malos, estos malos, estos malos, amigos Esto es malo Vamos, necesito más velocidad ¿Qué? ¿Cómo lo hizo? Esto se está poniendo difícil Esto se está poniendo difícil, amigos No sé si voy a ganar No sé si voy a ganar, pero Shadow, miren nada más Amigos, les digo que este juego es de muy buena calidad Hay que tener mucho ¡Ah! ¡No, no, 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 no! No sé cómo me dio esa bomba, amigos No, no, se los prometo No sé cómo me dio esa bomba No, debía haber guardado el escudo Hombre, debía haber guardado el escudo Pero no me puedo creer Que estamos literalmente utilizando a Shadow ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué me atacan a mí todos? Muy bien, les voy a dar con los cohetes ¡Vámonos! ¡Au! ¡No! La última vuelta, la última vuelta Espero que podamos quedar por lo menos en tercer lugar No veo nada No veo nada, no veo nada, no veo nada Pero, amigos, no me esperaba que Shadow fuera un vehículo, ¿eh? O sea, ¿esto significa que Sonic también va a ser un vehículo? O sea, eso va a estar bastante épico, ¿eh? Necesito un escudo Eso es lo que necesito para poder ganar esta carrera ¡Vamos! Necesito... ¡Oh! ¡No! 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 Le dio a alguien más también Le dio a alguien más también Por lo menos, vamos, tenemos que remontar Tenemos que remontar, venga Necesitamos este escudo ¡No! ¡Rápido! ¡No! ¡No! ¡Dispara, dispara, dispara, dispara! ¡Tercero lugar! ¡Tercero lugar! ¡Tercero lugar! ¡Tercero lugar! ¡Tercero lugar! ¡Segundo lugar! ¡Segundo lugar! ¡Uh! ¡Wow! Amigos, no me esperaba que tuviéramos que correr con Shadow como vehículo O sea, eso significa que Sonic también va a ser un vehículo Pero es extraño porque Knuckles no lo es Knuckles no es un vehículo, amigos Knuckles no es un vehículo Vamos a ver cómo vamos con el progreso de las misiones, ¿ok? Muy bien, amigos, ya estamos en la colección de Sonic Al parecer ya cumplimos con los dos objetivos Ya nos está dando estas cartitas Aquí, Sonic and Fans Aquí tenemos ya el progreso Ya cumplimos con todas las misiones Y espero que al final de esto Cuando ya tengamos las 30 Podamos obtener al personaje de Sonic Porque creo que no hay otra manera de conseguirlo más que de esta forma Pero igual, si sale un evento nuevo con Sonic solamente Haré un vídeo nuevo Ahora vamos a probar a Knuckles, ¿ok? A Knuckles sin Shadow Vamos a Astor Vamos a cambiar de auto A este Drive Ahora sí, vamos a darle en Start Game Y ahora sí vamos a estar Deberíamos de estar jugando con Knuckles Ranked Mode Y vamos a jugar Item solo Item solo Sí, amigos, se puede jugar con ítems y sin ítems Y ahora sí, vamos a estar jugando con Knuckles Así que bueno, amigos Si están llegando a esta etapa del vídeo Hasta estas alturas Ya deberían de estar suscritos Y con la campanita activada Para más vídeos como estos Miren ese que es un perro O sea, es un vehículo Es un perro Está genial Eso es Eso es Le ponemos esa cosa ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Se puede saltar aquí? No, no se puede saltar aquí, amigos No se puede saltar aquí Aquí hay que ¡Oh! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Vamos, tengo que Acelerar Drift ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Yo sabía! ¡Wow! Creo que alguien se cayó Alguien de los que estaba magnetizando Amigos, les digo que este juego Está buenísimo No, porque no guardo Esta cosa para antes ¡Aaah! Digo, para más adelante ¡No! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? Este será el fin de Wakanda ¿Qué? 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 No puede ser, amigos ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! En serio Ahorita los alcanzo No pasa nada Ahorita hago el comeback Que soy muy bueno Que soy un maestro En este juego, ¿eh? Lo malo de este juego Es que solamente está en inglés, amigos No creo que tengan planeado Hacerlo en español Todavía Es un juego bastante nuevo Y tiene muy buena calidad Vámonos por aquí ¡Eso es! ¡Ahí te va un regalito! ¡Ahí te va un regalito! ¡Vámonos! ¡Por aquí! Hay que tener cuidado, amigos Hay que ser precavidos Necesito un escudo Un escudo me vendría bastante bien Porque estoy en la última etapa Y me van a querer dar todos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Me va a hacer algo! ¡Esa cosa me va a hacer algo! ¡Me va a rep... ¡Algo! ¡Algo me hizo! Creo que me iba a robar un ítem O algo así Pero no tenía nada Se agradecería Un escudo ¡Oh, man! Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo, Knuckles Me han robado la victoria Me han robado la victoria, amigos ¡Ahí les va! ¡Un boost! ¡Ah! Ese... Ese... Spray Que se ve, amigos El ítem de... Con forma de spray De pintura Es en realidad un boost ¡Y me interrumpisteis! ¡Me interrumpisteis! Todos ¡Adiósito! Segundo lugar No está mal Segundo lugar No está mal Nada mal Nada mal Nada mal Bueno, gente de YouTube ¡Oh, oh, oh! Pero antes, amigos Nos habíamos olvidado De mostrar El... El outfit De este, amigos Del Sonic El outfit de Sonic Se ve bastante bonito, ¿eh? Muy bonito Que se ve este personaje Podemos aquí ver los emotes Tenemos El feliz El triste Y obviamente Este no es... Este es nuestro avatar, amigos Lo podemos utilizar Como corredor Normal Pero yo honestamente Prefiero utilizar A Knuckles En vez de... De este ¿What? Porque Knuckles Se ve mucho mejor Espero que al final Podamos obtener A Sonic de verdad, amigos Yo creo que sí Yo creo que sí Pero eso será hasta más adelante Y haré una segunda parte, amigos De este... De este evento Si ustedes dejan su like Por supuesto Y quieren ver más vídeos De este juego Que se me hace Muy, muy bueno, ¿eh? Amigos De verdad Dejen su like Y su comentario Si quieren que haga Más vídeos De este juegazo Amigos Está excelente, ¿eh? Me ha gustado muchísimo Tiene muy buena calidad En comparación con el juego pirata Que habíamos jugado Hace muchos años Pero bueno Ahora sí Procedo A terminar el vídeo Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el vídeo De ser así Por favor Denle like Compártanlo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y le mando un saludo A toda la gente genial Que apoya el canal Comentando mis vídeos Compartiéndolos Y dejando su like Que están apareciendo En pantalla ahora mismo Y nos vemos Hasta la próxima Chao